Quiereme mucho Dulce amor mío Que amante siempre Te adoraré Yo con tus besos Y tus caricias Mis sufrimientos Acallaré Cuando se quiere De verdad Como te quiero Yo a ti Es imposible Mi cielo Tan separado Vivir Cuando se quiere De verdad Como te quiero Yo a ti Es imposible Mi cielo Tan separado Vivir Tan separado Tan separado Vivir Tan separado Tiro Tan separado Si es imposible